¿Sabías que nuestra propuesta académica está fuertemente orientada al desarrollo social, cultural, económico y productivo de la región? Las áreas que abarcan nuestra propuesta académica son Trabajo social, recursos naturales, ingeniería y prevención de riesgos, administración y economía, educación, turismo y enfermería. Todas con título de alcance nacional. Para más información, comunícate con nosotros o acercate a la Unidad Académica San Julián. La UMPA, la universidad pública y gratuita en Santa Cruz.